Llegados a este punto, queremos darte la enhorabuena por haber finalizado con éxito este MOOC sobre radicalización violenta, análisis, detección y prevención. Una vez finalizado el curso, te recordamos que tienes a tu disposición otros programas para continuar con tu especialización con nosotros. En concreto, la Universidad Rey Juan Carlos, dependiendo de tu perfil, ofrece el máster en gestión de seguridad, crisis y emergencias, el máster en perfiles forenses de peligrosidad criminal y el máster en dirección estratégica de la seguridad pública. Así como materiales de formación como el libro La radicalización violenta en España, detección, gestión y respuesta, editado por Tirant Lo Blanc. Esperamos que con este MOOC hayas cumplido todos los objetivos marcados al inicio del curso y que su contenido haya respondido a tus intereses y expectativas. Muchas gracias.